Alumnos de sexto año de la escuela número 27 elaboran un trabajo sobre cambio climático. La docente encargada de colaborar con la tarea hizo anotar el trabajo de los niños. Los alumnos de sexto año hablaron sobre el proyecto de cambio climático, afectación, consecuencias y compromiso de la comunidad. La lista 658 se impuso en las elecciones del ZUNCA a nivel departamental. Vicepresidente de AFE explicó que el estado de las vías en 2020 era calamitoso. Directora del NIDES y directora de políticas sociales adelantaron detalles del centro siempre que se instalará en el local de AFE. El Frente Amplio emite comunicados sobre declaración de permanencia de 364 funcionarios municipales. Miguel Duré, cantautor fraimentino de extensa trayectoria en Argentina, presenta su nuevo trabajo discográfico durante Semana de Turismo. Persona procesada por hurto con cuatro meses de prisión, lo está comunicando la jefatura de policía de Río Negro. Sea Azul realiza actividades este sábado y domingo en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Director de Turismo anuncia actividades para Semana Santa en nuestro departamento. Aporte de socios colaboradores es fundamental para la continuidad del Centro Cádiz en la ciudad de Yún.